¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo del Monterrey se enfrenta al Mazatlán. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si creen que el equipo de Monterrey vencerá al Mazatlán. Amigos, si no se quieren perder de este gran partido, suscríbase a este canal, y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, la jornada número 12 de la Liga MX continúa el día de hoy sábado en cancha del Estadio de Monterrey en el Gigante de Acero, recibiendo a los cañoneros de Mazatlán para lo que promete ser un buen partido. Amigos, este partido comenzará en punto de las 7pm, tiempo del Centro de México, y bueno, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los Rayados, llegan a este partido como los líderes, por lo que si buscan seguir en lo más alto, deben conseguir la victoria ante su gente. El conjunto dirigido por Víctor Manuel Bucetich, cuenta con un plantel de ensueño, a pesar de que Funes Mori se mantiene lesionado. El equipo de Mazatlán por su parte, empató en su última visita a Ciudad Juárez, ante el equipo de Bravos, debe de sumar los puntos si quiere permanecer en la pelea por los puestos de repechaje. Y bueno amigos, el partido entre Monterrey y Mazatlán, lo podrá seguir por la señal de Fox Sports, o por la señal de Fox Premium, y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del Centro de México, también puedes buscarlo o bien por Youtube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.